Con normalidad, pues, con base en el decreto municipal, pues, del desarrollo de la actualización de la estratificación que se hizo en el 2013. Ese es un decreto, pues, que al día de hoy no ha sido, digamos, demandado, no ha sido impugnado, entonces, por consiguiente, es un decreto legal. O sea, vigente, esa es, digamos, que la única base de estratificación que tenemos, con eso es que estamos actuando y por eso no hemos sido desertificados por parte del Estado. Porque este es, digamos, que es un punto de vista y de revisión por parte del Ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico para la asignación de recursos en el tema de subsidios. Si nosotros no tuviéramos esa base de estudio, nosotros seríamos en este momento desertificados. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la zona rural? Si algún prestador rural quisiera percibir subsidios... Si alguna empresa, por ejemplo, cualquier empresa en Ertolima, Alcanos... No, pues, en este momento, en Ertolima, que es el que incursiona en lo rural, y Alcanos, pues, ellos tienen una base de estratificación antigua. Y esa es la que vienen aplicando. Y las empresas, digamos que por orden legal, también pueden asignar sus estratos cuando hay carencias de la estratificación. El tema es que, por ejemplo, un prestador rural de acueducto, supongamos, que lograra una organización como tal bien formal, que estructurara sus tarifas, que determinara sus costos para mejorar la prestación, que para llegar con continuidad, para llegar con calidad. Obviamente, tendría que asignársele subsidios en la aplicación de sus tarifas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con un prestador rural que quisiéramos hacer eso? No podría percibir subsidios. Sencillamente... Por poner un ejemplo, un acueducto rural que quisiera recibir subsidios, ¿lo podría hacer en estas condiciones? En estas condiciones, no, porque hoy no tenemos estratificación para que diga que lo apliquen. En este momento estamos careciendo de ese aspecto. Entonces, ahí estaríamos cerrando un paso de percibir subsidios de esta comunidad. Por eso es tan importante que los municipios, no solo purificación, todos los municipios del país estén con sus bases de información desarrolladas de acuerdo a la metodología, que en este momento es el DANE quien desarrolla prácticamente los estudios para la aplicación de la estratificación. ¿Y la necesidad en este momento, entonces, es la actualización, ¿no?, para estar estandarizado a nivel nacional? DANE no lo ha llamado actualización, lo ha llamado revisión general. Así se denomina los nuevos estudios que se desarrollan en el país a nivel de estratificación, revisión general.